Muy buenas a todos, seguimos aquí con Hitman 3 Vamos ahí asesinando todo lo que encontremos Y el caso es que, bueno, me he estado empapando ya del... A ver, yo jugué hace muchos años cuando salió a Hitman 1, ¿vale? Y me enteré de esa parte de la historia El Hitman 2 no lo toqué, así que ya me he enterado de todo lo que pasó de la historia de Hitman 2 Y ahora vamos con el 3, así que ya sabéis El otro colega es el número 6, que es colega nuestro y demás Y estamos con nuestro enlace, que es nuestra amiga de toda la vida de Dios Y ahí vamos con ello, ¿vale? Más o menos os informo de que estamos ahí luchando contra quien... Contra... A ver cómo decirlo, ¿cómo decirlo? Para que os enteréis bien Estamos luchando contra, como ya habéis visto, organizaciones Que, pues bueno, quieren acabar con nosotros Y bueno, nosotros queremos acabar con ellos Porque gracias a ellos y a nuestro supuesto padre que nos creó Y demás en un laboratorio, pues bueno, ahí vamos a lo loco Así que el caso es matarles a todos para que solo quede uno Nosotros, y ganemos Y ya nos vamos enterando de la historia poco a poco, ¿vale? Misión en la familia Vamos con ello, que estos son largas Y hay que darle calla Objetivo, Alexa Carlis O pongo en situación, ¿vale? Básicamente estamos en la casa donde se fundó Providence ¿Vale? Providence es la organización esta malévola Pues sí, que junió a todos Y aquí se lió de todo Así que nos tenemos que cargar a Alexa Carlis Para que, bueno, pues de todo siga fluyendo a nuestro favor Y bueno, pues la casa va a estar llena de gente Familiares y todo Y más gente que va a venir al principio Y vamos viendo, vamos viendo Porque se nos va a liar Se nos va a liar y va a haber risas aseguradas aquí Final del trayecto End of the line Final de la línea O en el final de la línea Ese es el número 6, ¿vale? Fue... Nos acabamos juntos Y esas cosas Cuando éramos críos Carlisle es un empire Si te caes muy difícil Y te tendrás de recordar de lo que realmente importa Ok, Calvillo Entonces, el fin de la línea ¿Estás listo para esto? ¿Estás? Por supuesto ¿Quién serás sin un escorpio para lograr? Creo que el mundo más querido Fugitivo Tendrá que hacer Ok, ok Alexa 1947, 2021 Alexa Carlisle está muerta Vaya, fijando su muerte Aos sin omenes la mujer Aos significa que su número está Si se formó Deza de ex show Para cerrar los lados A cerrar los lados Y asegurar La legación de Carlisle Puede ser un monstruo Pero tienes que admirar Su enлаmente Carlyle descende De una línea de coruido aristocratas. Su gran gran padre hizo una muerte en la Segunda Guerra de Opio y estableció un empire en enviar, viajes, viajes y publicaciones de noticias. En cuanto a su familia, la familia aún asegura su dominancia quieta sobre transporte global y logística, media y tecnología. La mayor parte de la senior de los partenarios, Alexa Carlyle, es caliente como hielo, hielo como dedos y hielo como caza. Incidentemente, fue su viejo padre que primero trajo las tres familias juntas después de la final de la Segunda Guerra Mundial en esta casa, lo que significa que este señor es el lugar de nacimiento de Providence. Que nació Providence. Empezó aquí, y termina aquí. Habla de poética. Una cosa más, según nuestra intel, Carlyle mantiene un filo de caso en el constante, información y ahora os habla del constante. Vale, dos objetivos. Venga, vamos con ello. Tenemos dos objetivos, matarla a ella y coger la información sobre el consciente. ¿El consciente ha dicho que se amaba? Creo que sí. Vale, pues jugar, a lo loco. Vale, estaba en dificultad máxima como siempre, o sea que perfecto, bien. Bueno, bien, básicamente, los padres de esta mujer, bueno, su padre concretamente junto con otras personas y pues formaron un gran cártel de droga cada uno por su lado y esas cosas, eran todo mafias. Ahora sigo. Lo que no, era increíble. No, no. Se me trae un gran cártel de la madre. Estos caballos, no habitantes, no hablan de la madre. Lo que era increíble. ¿Pero qué era? Lo que era increíble. Lo que era increíble. Era increíble. Lo que era increíblemente. Entonces, Mr. Gray va a asegurar su HQ cerca y intercepta todas las calles que van a entrar y fuera de la estación. Algún apelado para el backup va a caer en ojos muy deves. Buenas tardes. Y aún no sabemos por qué. Nosotros vamos a entrar por otro lado. Porque somos muy de entrar por otro lado. Aunque si yo nada más empezar me cargo a los dos guardas. Ya cojo el uniforme del guarda. Ya puedo entrar. Incluso si me cargo a los tres, podría coger hasta el uniforme detective y entrar como el detective. Pero claro, es un afamado detective con lo cual yo no soy igual que él, me reconocerían fácilmente. Hay que tener todo en la cabeza. Una locura impresionante. Vamos a ir entrando y bueno, el caso es ese. Que básicamente tenemos que destruir Providence. Y para destruir Providence pues hay que destruir todo lo que es la mujer esta. Que es el cerebrito. Y coger lo del constante. Que el constante es un tío al que ya atrapamos en su día. Y que maneja muchos hilos, muchos cotarros. Y básicamente es como nuestro archienemigo, ¿vale? Vale, vamos a ver. Por partes, ¿vale? Esta es la mansión. Este es un señor guarda. Y yo lo que voy a hacer es yendo rápido, raudos y veloces. A ver, a ver, a ver. Si yo te lanzo una moneda por ahí. ¡Eva! ¡Uy! ¿Qué ha sonado? ¿Un grillo? ¿Una monedita? ¿En serio? ¿En serio pedí refuerzo por una monedita? Venga, ahora. Corre. ¡Salta! ¡Salta! Sí, yes, yes. ¡Yes! ¡Que te vienes para acá! Venga, vamos. Déjalo inconsciente. No nos ve nadie, ¿no? Y la verdad es que no he mirado mucho a mis alrededores, ¿eh? ¡Cógele! 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 ¡Por dios santo! ¡Cógele! Bueno, de momento ya tenemos un informe de segurata, con lo cual, oye, ni tan mal. Vale, me acaba de dar un problema de audio y eso suele ser que se me pega la cámara. Así que voy a echar un vistazo, ¿vale? Vale, no sé por qué con este juego mi cámara de fotos con la que tengo ahí de vídeo se me raya. Se me raya, se me corta, se me para y hace de todo. Así que me he cambiado la webcam y ya está. Y listo. Bueno, el caso es que vamos a pillar esto, vamos a pillar la monedita y vamos con una escopeta ya del tirón. Guarda esto, crack. Guarda esto y pilla la pistolita. Que nunca se sale, ¿vale? Pues sale, ya está. Ok. Bueno, ahí va el detective. Lo intentaré, lo intentaré. Vale, estos no me reconocen. No, 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 no. Vale, dice que le parece excesivo el cacheo cuando ya ha visto dos formas de entrar sin ser visto. O sea que hay que buscar. Uh, mira, ¿esta puede ser una? Vale, 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 vamos a ver. Vamos a ver porque lo mismo nos podemos trepar. En cuanto a nadie mire, trepamos como un gorrión en celo, ¿eh? Y ahora es cuando te preguntas cómo trepa un gorrión en celo. Pues así de loco vamos por la vida. Vale, venga, vamos. Me da problemas de sonido de vez en cuando hace un pequeño corte y me rayo un poco la cosa. Pero bueno, de momento. Venga, saltar. No sé ni quién hay aquí dentro. O sea que lo mismo la hemos liado del todo. Vale, vale. Vale, hay gente al fondo. Hay gente aquí. A ver, es que no somos... Uh, ¿qué es esto? Necesitas bombas de propano para reventar la caja fuerte, ¿no? Vale, 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 vale. A ver. Vale, eso es tal... Ok, ok, ok. Vale, hay mucha gente abajo. Mucha gente... ¿Qué es esto? Un abre cartas. Así vamos, con un abre cartas a tope. Vamos a ir de pie, cuanto menos. Tengo que tener cuidado porque todos los que tienen el puntito arriba... No reconocen, ¿vale? Esas son las escaleras para abajo. Ok, 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 ok. ¿Aquí me puedo esconder en un momento dado? Entrar. Vale, vale. O sea que en un momento dado me puedo esconder. Vale, vamos a hacer una cosa. Hay que empezar a llamar a la gente. Nope, 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 nope. Ya está, ya está, ya está, ya está. Distracción activada, ¿vale? Tenemos a esos dos. Que si viene él... Perfecto. Ahora, si ella deja de mirar, mejor aún todavía, ¿eh? La, 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 la. ¡Hola! ¡Me lo he cargado! ¡Oh, porque tengo el...! ¡Curre, corre, corre, corre! Que no quería cargármelo. Quería noquearle. Bueno, pues ya... Ya estaría... Anda, guarda. Bueno, 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 qué liada. ¿Cojo la pistola? Pero... Pero ponte la... La nuestra. La silenciosa. Ahí. Vale. La, 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 la... La, la, la... A ver, ¿esto dónde da? Aquí, ¿qué hay? ¡Uh! ¿Qué es esto? Un ladrillo. Vale. Para... Aquí cogemos de todo. Somos como hurracas. La, 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 la... Paso yo por... Mira, 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 mira. Esa es la que tenemos que asesinar. Vale. ¿Esto qué es? Un periódico. ¿Le pego con el periódico en la cabeza? ¡Uy, va! Pues mira así. Toma. ¡Oh, oh, oh! ¿Y dónde te meto yo ahora? ¡Curre, curre, 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 curre! ¡Curre, curre, 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 curre! ¿Dónde está mirando? ¡Uy, uy, 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 uy! Se nos lía. Se nos lía. Esta habitación, esta habitación. ¡Curre, corre, 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 corre! ¡Le dan el hocico! ¡No puedo! Esta, 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 esta. ¡Uy! En el baño. ¡Oh, perfecto! ¡Uf! ¡Uf! ¿Me puedo poner yo el traje de, de, de... De cofia este y todo? No puedo, ¿no? No puedo. Este está buenísimo, ¿eh? Pues el traje. ¿Qué es esto? Una navaja. Espera, espera, espera. Cambia, cambia la navaja. Que, que es que me conozco. Me conozco. Mira, ¿ves? Le da problemillas ahí. Tirones de sonido. Pero no pasa nada. Supongamos que la, que la webcam aguanta. Ella aguanta. Mi aperitivo favorito. ¿Qué me estás contando? ¿Qué narráis por ahí? ¡Uf! ¿Dónde vas este señor? Este señor, si la tengo con el megáfono, lo mismo me libro de él. Sí, 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 sí. Aquí vamos, vamos a lo loco. Mira, 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 mira. ¡Na, na, 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 na! Yo me agacho aquí. ¿Se ha pirado? No le gusta la música. Se ha pirado directamente. Para allí veo algo. Pues ya no sé si apagarlo, ¿eh? Porque cuando vuelva el tío, no la va a jugar. A ver, si yo me pongo a dar tiros, me quedo solo aquí dentro, ¿eh? Vale, de momento tenemos como dos salas abiertas y limpias. Vale, tenemos allí otro tío, allí otro... ¡Eh, eh, eh! Que me ve, que me ve, que me ve. Calma, 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 calma. Cálmense, cálmense. ¡Oh, mira qué mono estoy! A ver, crack. Está sonando el tocadiscos. ¿No vas a ver qué ocurre con el tocadiscos? Pues, eh, opción B. No va el tocadiscos. Tenemos que deshacernos de otra manera. ¡Ay, ay, ay! La monedita, la rica monedita siempre que eso no falla. Pero, ¿por qué avisan por un ruidito de una monedita? ¡Por Dios! ¡Uf, quién está subiendo! Ah, está bajando las escaleras. Vale, vale, vale. ¡Uf! Allí, crack. Allí. Vale, ese es que tampoco me ve nadie, o sea... ¡Oh, oh! ¡Pera, espera, espera! ¡La del periódico, la del periódico! ¡Pah! ¡Uf, me encanta! ¡Pero qué meneo le da, loco! ¡Pero qué meneo! Ven aquí. No, no, ven aquí, ven aquí. No corres, cógelo. Oye, ¿y me visto de guardaespaldas? ¿No será más práctico y eficaz? No, de bueno. O sea, esto, esto, esto... Vente para acá. Ahí. Aquí ya no me caben más, eh. También te lo digo. Ahora, eso sí. Vamos a vestirnos de guardaespaldas. Está lleno. Abre. Quiero vestirme de guardaespaldas. Déjame. Vale. Y ahora, vestido de guarda... Ojo. ¿Le puedo lanzar el periódico a la cara? Toma. Oye, ¿y tú cómo hiciste la misión de la casa, tío? Con tantas guardaespaldas y tantas historias. Yo me lié con el periódico. Papá, 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 papá. Una cosa espectacular. Poco se habla la que estoy liando con el periódico. Madre mía, coge el pirédico Y coge las moneditas Y coge eso, que no sé lo que es Vale, lo tengo todo ya, ¿no? Vale, apaga Apaga esto ya Que no la está liando Vale, vale, vale De momento vamos perfectos, ¿eh? Todo se diga, mira aquí un armario para meter a más gente ¿Puedo meter al otro en el armario? ¿Y puedo cargarme las Las ventanas? Mira, ve Ya hay gente que no me reconoce, perfecto, perfectísimo Perfectísimo Esto no me reconoce, ya puedo pasar Como Pedro por mi casa El señor ese tampoco, ¿esto qué es? Un plumero Vale, pues a limpiar, me voy a limpiar, no me voy a poner a limpiar Vale, ¿por aquí puedo hacer alguna trama? No, se ve todo como muy oscuro, ¿no? Lo veo como así, como muy oscurete A ver, la casa está poco iluminada Pero yo que sé ¿Puedo pasar por aquí? Vale, hasta luego Nada, que he estado haciendo la rota, tranquilos Oh, pues subí arriba Arriba digo yo que tendrá el documento Madre mía, pero que no veo un pijo loco Encenderle una luz o algo No me deja ¿Eso es que sí o es que no? ¿Eso es que sí o es que no? Eso es que sí, vale, vale Voy a meter en el armario Vale, ese tío me reconoce Ok, ok Vamos a ver Porque entre que no No me veas Ok, me meto en el armario, ¿eh? Es un medio de meterme en el armario Vale, este está mirando para el de espaldas, ¿no? Perfecto Espero que la cámara web me esté aguantando Porque no me fío de ella ni un pelo Así yo te... Ah, una monedita Claro, hombre, ajá Y nos colamos por aquí Perfecto Vale, 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 vale Ahora hay que buscar los documentos estos para envenenar Pero no podemos ¿Esto qué es? Contestador automático Oír mensajes ¿Puedo oír los mensajes sin ningún problema? Ojo 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 ¡Mete en el armario! Estoy escuchando los mensajes Vale, vamos a ver Porque tenemos... El problema es que tenemos A la tía tomándose el té Dices tú Vale Desde aquí la hago... Y me la cargo Me cargo a los dos Que están aquí trabajando para ella O tres o cuatro Los que salgan Y no hay ningún problema Y tenemos a un segurata El segurata no me puede ver Bueno, se ha tomado su tacita de café Mira cómo mira la tía, eh Al segurata No digáis nada, eh Que si no me dio aquí a palos Vale, ya se va, ¿no? Ya está Ya está A ver Y ya se va, ¿no? Bueno, pues a ver Yo puedo hacer de aquí una cosa Sí, yo creo que puedo hacer aquí una cosa espectacular, ¿no? Yo no sé lo que estéis pensando vosotros Pero... A ver De momento Que nadie nos moleste A ver Esto tiene que ser muy rápido, ¿vale? A ver, ¿qué tengo? Tengo el periódico Tengo un ladrillo, ¿no? Tengo un ladrillo No letal Vale Vale, y ahora el periódico Me encanta el periódico, loco ¡Qué locura! Venga, para adentro Ahí Que la mujer está vestida y no va a mirar en el armario Total, ningún armario tiene ropa Pilla, pilla el periódico Eso es, eso es Vente aquí, vente aquí Vente aquí Vente aquí, vente aquí No, no, cógelo, cógelo rápido Uy, que se ha roto Ah, el ladrillo se ha roto Bueno, que llamen al servicio para... Tengo que encontrar los documentos Que no se me olvide, ¿vale? Venga, para adentro Eso es Fantástico El 2x1 Y si me he visto de sirvete No, no, segura está mejor Ahora sí Con tranquilidad Escuchemos los mensajes Venga Espera Ahora mejor Venga Venga Fabulosos los mensajes, ¿eh? Una cosa espectacular Increíble Yo no hubiese pensado nunca Que me van a dejar esos mensajes Vale, tenemos el grifo Tenemos unas tijeras ¿La corto el pelo a la tía? Porque no pensé Y me lo iba a cortar yo, ¿no? Vale ¿Esto qué es? Otras tijeras Ojo Un armario, ¿vale? Para meter al cuerpo de la señora Staff room Espera, cierra aquí Todas las puertas cerradas Ahí, ahí, ahí ¿Esto qué es? Envenenar Falta veneno Coger la plancha ¿Un planchazo a uno? Bueno, bueno, bueno Que me dio con la plancha, ¿eh? Que yo hubo muy loco por la vida Vale, a ver Aquí tenemos a un tío Que nos puede reconocer Pero necesitamos que la tía venga ¿Hay algo que...? Oh ¿Coger carta? A ver Uy Ha entrado la tía Eso me parece fantástico Venga ¿Qué tienes? El periódico, vale Pensaba darle con el periódico Pero... Vale Así también me... Vale Aquí no había un armario ¡Uy! Una bomba de propano Para lo del pasillo Bueno, 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 bueno Que se nos lía esto Se nos lía Venga, para adentro Va, aquí Ahora Ahí dentro ¡Vale! A dormir Menudo puñetazo la he dado Ya está No está... Escucha Estamos dejando esto limpio o no Lo siguiente He visto una bomba de propano O sea, yo puedo coger esto Y guardármelo No, no puedo guardármelo ¿Y puedo dar toda la vuelta? No, tampoco puedo dar toda la vuelta A ver, puedo hacer que explote Pero es que lo que me interesa a mí Bueno, aquí se pone a hacer El té, ¿no? Vamos a poner Me voy No quiero saber nada No quiero saber nada No quiero saber nada Como eso explote No quiero saber nada Vale Voy a hacer una cosa Me la voy a jugar, ¿vale? Quiero lanzar una moneda Uy, me va a faltar Recoger una moneda En algún lugar de la vida Ay, 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 ay Y... Men, 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 men Tienes que venir a por la monedita Que os encanta eso de ¡Oh! Escucho una moneda ¡Chavales! Me ha cogido una moneda del suelo Que la he escuchado Y me mola, me mola Yo voy a pillar Lo que viene a ser El periódico Nuestro arma letal Espectacular Ya está ¡Pua! ¡Ja, ja, ja! Desnucao ¿Ya está? Desnucao Venga, hala ¿Dónde había un armario? Que no me acuerdo Aquí dentro, ¿no? Sí, vale, vale Ya está, ya está Ya está Desnucao Voy a dejar los armarios ¡Petados! Hala, para adentro, crack Esa es Muy buena Hala Venga Yo voy a recoger Todo esto que es mío Una moneda Otro por aquí Otro por aquí Otro por allá Vale, aquí no hay nadie, ¿no? No Oye, vamos espectacular, ¿eh? Estamos limpiando la casa Desde el piso de arriba Y luego le iremos al de abajo Vale Necesito, por cierto Encontrar los documentos Vamos a sacar el mapa Y el mapa nos dice Que en la parte de arriba No encontramos esos documentos, ¿no? Pues no tiene pinta Vale Bueno, vamos a ver Abrimos la puerta Cosas allí Cosas aquí La mujer ¿Por qué sale un cuerpo naranja Abajo del todo? Ah, porque se ve que está tumbado En el jardín Yo ahora me hago aquí El El que no me entero, ¿sabes? ¡Ujo! Pues espérate Le pego un tiro limpio Le... Sí, hombre, sí Yo vengo aquí ahora Total, sí En esta planta ya ¿Qué nos quedan? ¿Tres personas? Uh, mira Un hueco vacío Espera, 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 espera Espera, espera, espera Saco el periódico Toma Deslucado Señora, cuidado Toma A ver, queda... Eh... Sí, la rompemos el cuello ¿Listo? Venga Y la vamos a meter Total, si... Si venían a esto O sea, si venían a su entierro O sea, que tampoco... Venga, para adentro, señora Me puedo vestir de la señora Y aparezco como la señora Sería buenísimo eso Venga, cojo el periódico Cojo el arma Te cojo a ti Y... Aquí ya no caben más Pues al salón Al de fuera Venga Que no suba nadie Que no se mueva nadie Perfecto Estamos... Escucha Que limpieza, niño Espectacular Venga Hala Ahí A hacer bult Y yo voy a sacar Mi periódico a pasear Que eso está muy bien Vale Y este igual A ver ¿Alguien por aquí cerca? No, no Pues venga Vamos ¿Sube alguien? No Pues hala Vente para acá Ahí Eso es Crack Eso A dormir, a dormir, a dormir Pues acabamos de limpiar El piso de arriba Como el que no quiere la cosa Nada, tranquilos Así somos nosotros La, la, lola La, lola Acabamos de limpiar El piso de arriba Ok Vale Pues escucha Es que solo me queda uno Voy a dejarle aquí Al pobre solo Uh Si se puso uno Para arriba Espera Testigo inconsciente Vale Que me pone Testigo inconsciente Espero que siga inconsciente Porque si no Se me vale Uy, uy, uy Uy Me dio a tiro ya Y nos quitamos de historias Ay, la bomba de prop Necesitas tener bomba de propano Pero con eso se me Escucha Eso llegará abajo, ¿no? Y sería la parda Pillo una bomba de propano de esas Y ahí puedo meter a este tío Espera Que le voy a pegar con la escopeta En la boca Verás Se viene el escopetón Mira, mira ¿Me ves? Toma Ah, espera ¿Me le pegas con la escopeta, tío? Acabas de defraudar ¿Para qué tiene? Noquear Toma Ya está Noqueado Estoy diciendo Como el periódico No hay nada Es una cosa espectacular el periódico Escopeta, escopeta, escopeta Fuera, escopeta Uy Aquí me estaba viendo Aquí me estaba viendo Ha habido un momento ahí De que te veo, ¿eh? Por favor Ponme Ponme mi periódico Juego imperial de filigrana Coger No me ve nadie, ¿no? Pues ya está Me lo llevo ¿Y esto qué es? Coger el busto Nah, esto no me Vale, ¿por aquí qué tenemos? Una manzana Un tal El tocadiscos ¿Esto qué es? ¿Una monedita? Activar botón A ver que no me vea nadie Vale, hay que encontrar Quita, quita, quita aquí Vale, hay que encontrar El código secreto El código secreto Sí, pero ¿dónde está el código secreto? Voy a pillar la pipa La escopeta la dejo en el suelo ¿Arriba está el código secreto en algún lado? A ver, necesitamos Algo que nos dé Cuatro dígitos Por aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí puedo salir afuera Sí, ¿verdad? Por aquí no hay nada Mira qué dígitos Le pigo Le tiro el huevo Porque no me da el ángulo Si no le tiro el huevo a la cabeza A alguien Y aquí abajo ¿Puedo tirárselo a alguien? No, no, ¿verdad? Vale Por el caso es que tenemos La zona de arriba ¿Limpia? Y claro, está eso ahí A ver, esto está aquí arriba Eso está ahí arriba Queda justo en la chimenea Bueno, bueno, bueno La que se puede liar Si la tiro por la chimenea No, 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 no Busquemos, busquemos, busquemos A ver, nada por aquí Nada por allá Vale, hay que buscar el Porque la señora no la puedo registrar Entiendo Ok, 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 ok Aquí Es que Los mensajes estos Nada Lo habré escuchado antes Pero claro, no me he enterado La cómoda no se puede abrir A la tía no la puedo registrar Ahí no hay nada Está el té Está la bombona La bombona la podemos liar muchísimo Y ya está Por aquí no hay mucho más, ¿vale? Entonces hay que buscar en otra zona Vale Aquí abajo, ¿qué hay? Vamos a ver qué hay aquí Ojo ¿Qué es esto? Abrir Ojos a la secreta Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Cuerno de unicornio Me lo llevo Se lo clavaremos a alguien Vale Abrimos aquí Vale La Ojo Ojo Qué pasadizos secretos tiene aquí la mujer, ¿no? Anda, anda, anda Objetivo necesario Interruptor misterioso Vale, 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 vale La pregunta del millón Es ¿Dónde está Lo que tiene que estar? Bueno, pues toca ir a la planta de abajo Porque ya hemos hecho parte de la misión Vale, aquí abajo me puede descubrir alguien No, ¿verdad? No Vale, entonces tenemos aquí abajo en la planta de abajo Varios sitios donde poder buscar información Habitación de Emma Gregory Vale, vamos a ir primero a la habitación Que es justo detrás mía Si yo voy para adelante es izquierda Detrás mía A la izquierda Vale, solo hay un par de personas que veo que me pueden ver Ok Y luego hemos dicho que esto es Sigue de frente Y a mano derecha Con cuidado Sigo de frente A mano derecha Y esta es la habitación Que no puedo abrir, ¿no? Necesitamos las llaves ¿Quién puede tener las llaves de esto? Vale Tú Tú estás ahí Que estás, pero que no estás Ok, ok No sé dónde pueden estar las llaves Sinceramente Porque la tía no las tenía A ver Necesitamos encontrar las llaves Necesitamos encontrar Vale, ahí solo hay un tío que me puede ver Que es el que está haciendo la ronda Con lo cual, si no lo cargamos Ni tan mal, ¿no? Saca... Saca una monedita Eso es Esa es la buena Esa es la buena Entra, entra, entra Con el otro, con el otro Entra con el cuerpo Venga Espera, espera, espera El periódico, el periódico, el periódico Nuestro arma letal ¿Dónde está el periódico? El periódico Vale, se nos ha complicado la cosa, ¿no? Venga, pues Llega la hora de los tiros Es que, a ver O sea El lanzamiento del periódico que le ha hecho Ha sido un poco espectacular También te lo digo, ¿eh? Pero venga, ya está Calma, calma, calma Tranquilos, tranquilos Venga, siguiente, siguiente Vale Venga ¿Se complica la cosa o no se complica la cosa? ¿Me lío? ¿Me lío a tiros con todo ya? En plan Ya se nos lía, ¿no? Vale, suben por la escalera Suben por la escalera Bueno, pues nada Ah, que no ha muerto No, calma Espera, que no ha muerto Toma Ahí estamos Tranquilo, tranquilo Asoma, asoma Pixel Asoma Pixel ¡Vámonos! No se levanta, ¿no? No se levanta Venga ¿Otro? ¿Otro? Venga Estoy inconsciente, dice ¡Vámonos! Ya está Buenísima Buenísima Esto lleva al Wildhawk Es una maravilla Bueno, pues yo diría Que ya está, ¿no? Ah, espera Que va a subir uno más Ojo Espera, espera Ya está ¡No! ¡Oh, Dios! Que ha subido por el otro lado Vale, calma, calma, calma Calma Ya está Si nos cargamos a todos Hay que cargarse a todos No son todos de Providence Pues ya está Toma Calma, calma, calma ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va por ahí? ¿Quién va por ahí? ¿Quién sube? Vale, tengo dos escaleras No sube nadie Todos controlados Vale Toma ¡Uh, uh, uh! A la escalera Vete a escalera para abajo Bueno, tengo balas de sobra O sea, que voy sobraísimo, ¿no? ¿Quién se ha ido por ahí? Ese está por ahí Otro que sube Toma Venga ¿Quién más quiere? ¿Alguien más quiere? ¿No? Porque me estoy quedando solo, ¿eh? La, 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 la Me acabo de quedar solo El mayordomo, ¿sabes? Ese es el mayordomo Escucha, queda alguien vivo en la casa No, no Toma ¡Uh, la llave! ¡Uh, grandísimo! Pues ala, venga Te voy a quitar de la entrada Porque queda un A ver, esto ya es así ¿Vale? O sea ¿Dónde encontré el cuerpo? ¿Están todas estas personas muertas? ¡Oh, no, 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 no! Sí, 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 sí ¿El cuerpo ha encontrado? ¿Dónde? ¡Hil, helo! ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Quién ha encontrado el cuerpo? ¿De quién? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, vamos a buscar el uniforme Porque esto se nos está alargando mucho Que yo creo que ya lo hemos liado mucho Ah, por cierto Espérate, espérate Claro, claro, claro A ver, a ver Ya tenemos Lo del mayordomo ¿Dónde estaba aquí? A ver La habitación Vale Era por aquí, ¿no? Pero si voy por aquí Mucho más rápido Venga, vamos a ir a la habitación Eso es, eso es Y por aquí mucho mejor, ¿verdad? Sí, vale Ahora a la derecha Ya tengo la llave Ya puedo entrar Claro, o sea que la tenía Claro, es el ama de llaves En este caso Me he llevado las llaves, ¿no? ¿Me he cogido las llaves? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me he cogido las llaves? Pero vuelvo a poner las llaves, muchacho Claro, nos hemos centrado aquí En En Acaba con todo Cristo, ¿sabes? ¿Qué cadáver es? ¿Ese quién es? Ah, qué daño Espera, 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 espera Toma A ver Un momento Un momento A ver Suelta la llave Nada Tranquila No pasa nada Todo Ahí Con calma Disculpe 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 ¿Suelta alguno algo? No, no Escucha Menos Menos a los que están fuera Estoy tumbando aquí a todo Cristo, ¿eh? Ah, mira, mira, mira ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Mama! Periódico Ya está Ya está Lo tenemos El arma letal definitiva ¿Qué cuerpo? ¿Este? Efectivamente ¡Toma! Usar ropa para estar al cuerpo No, no, yo quiero las llaves de antes A ver Al tío Vale, esa es la pistola Pero está por aquí las llaves Yo juraría que le cogimos las llaves Pero bueno, que llave hemos cogido, loco La aspiradora tal A ver Voy a hacer una cosa A ver Unas llaves hemos cogido Porque unas llaves hemos cogido Venga, para adentro Ahí está Venga, por aquí Vente para acá Venga Esa es Vamos Hala Para adentro Listo Fantástico Venga Tenemos dos tíos en el suelo tumbados Pues nada Con calma Muy bien Vale A ver Aquí Aquí supuestamente ¿Esto qué es? Tocar la campana Campana de la comida No, perdón Aquí hay algo para hacer una foto A ver Saca la cámara A escaneando Vale Ok Vamos a la siguiente sala Donde hay que sacar foto Que es justo a mi izquierda Total Ya no hay nadie que nos pueda reconocer Vale Aquí hay unos documentos Vale Perfecto A ver ¿Dónde tengo que ir más? Tengo que irme aquí fuera O sea, detrás mío Afuera Alguien que pueda De momento no, ¿no? Vale Vamos para afuera ¿Qué hay allí? Nada Entonces Hemos dicho Que esto es A justo al otro lado Vamos por fuera De aquí no nos puede reconocer nadie Con lo cual Fantástico Vale Ok Ah, y la foto que tengo que buscar Es aquí La fuente No A ver Subiendo, 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 subiendo Aquí Ah, las huellas Vale Unas huellas Ok Vale Para adentro Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí ahora justo a mi derecha Ok Le he puesto esto Ojo 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 que se nos reconoce Bueno Vamos a hacer una cosa Que se nos reconoce Puedo hacer No Tiene que ser de cerca Vaya hombre Vale Se van Cierro aquí Cogemos Ya sabéis lo que cogemos ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está el periódico? Ay No lo he recogido en el suelo No letal Le metemos con el huevo A ver Hola carac Toma Huevazo en la cara Ahora corre No Coge Sitio más cercano Para esconderle Uh Que nos pillan Uh Esa nos puede pillar también ¿Aquí puedo esconderle La pajarería? ¿En serio? No, no Vale, vale Rápido, rápido Que nos ve la sirvienta Crimen detectado No pasa nada Tú mételo aquí En peligro Tranquilidad No pasa nada Se ha puesto en el No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay Dios ¿Dónde va? Perseguido Bueno, a ver Yo no quería que sucediese esto Pero Ojo Letal Espera, espera ¿Puedo coger cosas no letales? ¿Qué es eso? ¿Qué coger? Uh, un busto Toma, hombre Pero vamos a Pero será Adiós Que se me va a liar Se me va a liar Alias Ya sabes lo que te Toma Vale, ya está Uy, me ha costado darle ¿Quieres dejar? Vale Mira Se acabó, tía ¿Por qué has parado de correr? Vale Calma 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 que tengo todo controlado ¿Vale? Está todo controladísimo Bueno, a ver No era el mejor ángulo Lo confieso Sorpresa Buenísima Vale ¿Alguien más? ¿No? ¿Todos tranquilos? Vale Ya está ¿Dónde tengo que hacer la foto? Aquí a los documentos estos ¿No? Pues venga, a los documentos Bueno, 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 bueno La que estamos liando, chaval Se está haciendo largo Sí, pero la que estamos liando Es espectacular En peligro ¿Qué en peligro? En peligro están ellos Que me he puesto en modo loco Vale Vamos a ver Uh, el inspector Lo mismo se nos lía con el inspector ¿Le dejamos noquear al inspector? Dejar inconsciente Vale Señor inspector Hago que declarar Usar ropa Romper cuello Y arrastrar Nada Vale, ya está Suficiente ¿Y esto qué es? Un rastrillito Una horca Bueno, en fin Ok Vale Todo fluye Todo confluye Y todo va bien Todo va bien Un plumero ¿El plumero será no letal? A ver Plumero no letal Perfecto A ver Aquí quien tenemos Vale Toma WTF Ya está Ya está Calma Calma Uh, ¿qué es esto? Uh Flor venenosa Uh, uh Coger Llaves del invernadero Y un plumero Venga Vale, ya está Ni, ni, no Ni, ni, no, ni Perseguido ¿Por qué? Porque se va la tía por allí Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Oye Pues ya que estoy aquí Hora de comer No Nada Bueno, a ver ¿Me queda alguna foto O algún documento por hacer? No Tengo las llaves del invernadero ¿Dónde está el invernadero? ¿Esto es el invernadero? Zona no descubierta Vale, pues hay que ir a esa zona Pues nada Vamos para afuera El invernadero es aquel Voy con mi plumerito Vamos al invernadero Que a lo mejor en el invernadero Sacamos conclusiones De cosas que nos interesen De momento por aquí No nos va a detectar nadie Ya tengo las llaves del invernadero Esta gente la controlo yo toda entera Ah, sí, 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 sí Pues entramos por la puerta principal Ahí estamos Ok En peligro Perfectísimo Vale, ¿qué hay por aquí? ¿Esto qué es? Uh, llaves del barco Vale, fantástico La radio Esos me pueden localizar Pero bueno, yo estoy aquí Uh, flores invenenadas Pero me parece que fue recientemente usado Toma Ya está Te has quedado a gusto Usa ropa, rompe el cuello Espera, espera Perseguido, perseguido Dice Venga, hombre Espera, espera, espera Toma Ya está ¿Alguien más? Venga ¿Quién más quiere? Estos son trabajadores, ¿no? Pues ya está Venga Vamos a hacer Llave inglesa no disponible Vale, perfecto Pues nada Con calma Salimos de aquí Que al final no hemos encontrado nada útil Vale Por aquí nadie Por aquí nadie Bueno, pues no había gran cosa entonces al final Hay que ir Una botellita O lo que sea Vale, vale, vale Vale, vale Nada, vámonos de aquí Hay que ir La fuente Tal Esto es una radio Pero nada que interese Y tenía unas llaves o no tenía unas llaves yo Se supone que unas llaves tenía Pero bueno Venga Me voy, me voy, me voy Me voy Para no liarla más Total Quedan cuatro Venga A ver Necesito la caja fuerte Vámonos para arriba A ver He cogido llaves del invernadero Tengo llaves de arriba Tengo llaves del otro El de la moto Ya estamos Ya estamos Al suelo Me encanta A ver Que creo que aquí se nos va a liar Oh, Dios mío Venga Con lo que he tirado por acabo de dar Pues ya estaría Coger el arma Coger, ¿qué? Help 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 Vale, aquí en la entrada ¿Qué hay? Toma Para que pidas ayuda Así soy yo No me lo tengáis en cuenta Un plumero No puedes camufarte demasiado sospechoso Bueno, vamos a ver Que tengo llaves Venga, vamos a buscar Bueno, pues tras estar investigando un buen rato He descubierto que Y es que ya como loco me iba a tirar por la ventana ¿Sabéis? Pero es que si sales aquí Te sale al facer Al lado del facer Ya está Ni detective ni leches Venga Vamos Sigue Crack Vale, vamos a ir caminando por aquí Hasta llegar a la habitación De nuestra señora Emma Muy bonito, Emma Por fin encontrá tu llave Que básicamente más que una llave Es que te la voy a liar por la ventana Y ya está Y hecho de todo Al final me ha aniquilado todo el mundo Ni sigilo, ni leche, ni nada Se nos ha ido un poco la cosa de las manos Pero no pasa nada Ahí, ahí Y listo Ya estamos Vale Entramos por aquí Ponte de pie Guarda el arma Y a registrar cosas Que tenemos por aquí Esto por allí A ver, que tenemos aquí Cogemos una carta Muy bien Un llavero del inventario Ok Vale Pues yo diría que Que ya estaría ¿No? Ah, no Tengo que encontrar El uniforme Vale Ya he encontrado ya El este Así que abrimos aquí Este es el baño Por donde hemos entrado Ya dejamos la puerta abierta Con lo cual Ahora tenemos Vale Hay un tío ahí Levantando a otros Pero no pasa nada Tenemos que ir Hacia arriba A ver Dónde era la sala esa Que yo me acuerde A ver Voy por aquí A ver A ver A ver A ver Necesito las llaves Pero bueno No habrá Una ventana aquí también ¿No? No Vale No pasa nada No pasa nada ¿Eso qué es? Uh Un plumero Tiene que ir plumero Venga Vamos para arriba Ahora sí que sí Eso es Y vamos a ir a las salas secretas Ojo ¿Dónde me he colado? Bueno Estoy por los Alphazer Me acabo de colar En una habitación No sé ¿Quién es esta habitación? Esa mina Portátil La de Rebecca Vale Vale Ok Ok Lo tenemos Lo tenemos A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Uh Un cuadro de un perrete Uh Pero bueno Pero cuántas salas secretas Tiene aquí esta gente Loco Oh Puedo haber mirado antes Aaron Ford Jr. calling from Morgan Yates ¿Quién es este? No sé quién es Pero Uh Llaman a la puerta Bien Ya estoy aquí Justo han llamado a la puerta Bien Uh No Necesito Está hablando por teléfono ¿No? Sí Yo también espero Venga Sí Estoy aún aquí Uh-huh No existe ¿Qué significa que no existe? Mira como se iban los cuerpos ahí abajo Eh Ya Disculpe A ver Es que no quería interrumpirle Eh Toma Toma Ya está No me hacía caso Venga Eh Examinamos el portátil A ver Llévate el cuerpo Ojo Cuidado Cuidado Eh Aquí Iba a dejarlo Pero es para qué Examina el portátil Venga Seguimos el portátil Allá Tikatikatikat ANDREW ¿Quién viene por ahí? Hay curiosidad ¿Qué significa que Arthur Edwards ... ... ... ... ... Carlyle, quizás debes dejarle saber cuánto es malo, 47. Toma. Levanta, 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 te ha llevado un albaricocazo, y un estrangulazo. Venga, ya está, vale. Hago un sitio... Sí, venga, pongo. Es que si no le van a volver a levantar, ya llevamos aquí tres días. Ahí lo tenemos. Eso es. ¿Qué haces con la vida? Toma. Pobrecillo. Llevando el cuerpesillo. Vale, hay muchas habitaciones en las cuales básicamente hay que entrar por los laterales. Por abajo. Así que vamos por abajo. ¡Uh! El periódico. Toma. ¡Ja, ja! ¡Cuántas veces te habré bloqueado! ¡Ja, ja! Espectacular. Bien, después de un buen rato buscando los números de la caja fuerte para poder abrirla, me he dado cuenta de lo siguiente, ¿vale? Que encima de la caja fuerte hay cuatro imágenes en las cuales nos muestran los números, ¿vale? Tenemos lo que viene a ser el reloj, tenemos lo que viene a ser el telescopio, tenemos la hoguera y tenemos la cabeza ese del alce ciervo o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, os enseño solo uno, ¿vale? Yo he estado buscando, es 1, 9, 7, 5, todo en conjunto. Nos vamos aquí a la chimenea para que veáis cómo son los números, ¿vale? Y ahí tenemos el número 7, ¿ok? Así que es 1, 9, 7, 5, me ha costado horrores, llevo bastante rato, de hecho ya debería haber dejado de grabar pero que no podía parar de esto. Así que tenemos que marcar, a ver cómo lo marcamos, esto era 1, 9, 7, 5. ¿Hola? Ah, vale, ahora, 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 1, 9, 7, 5. Ok, perfecto, y ya tenemos los documentos, madre mía, la que se me ha liado para coger los documentos, me he cargado a... A todo el mundo me he cargado. Ojo. Vale, se ha quedado ahí como... Y ahí se ha quedado. Vale, venga, teníamos las llaves de... de muchas cosas, ¿no? Venga, salta. No me puedo ir sin antes... ¡Dale un plumerazo a ese tío! No puedo parar de... de tumbarse, tío. Esto es la leche. Nah, nahi, 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 nahi... ¿Puedo salir por la puerta principal a lo grande? ¡Claro que sí! El constante, ojo. El constante es el tío chungo, el boss final, nuestro nemesis. Vale, nos vamos. ¡Vámonos! El constante, loco, el constante. No le debe nada. 47. No respondes, solo escucha. Diana no te puedo ayudar ahora. Tienes que encontrar a Olivia. Ella sabrá qué hacer. Está herido, ¿no? Quiero que hubiera más tiempo. Bueno, bueno, bueno. Se nos complica, ¿eh? Se nos complica. Y luego no había nadie. Gracias, señora Burnwood. Ahora, es mi turno. ¡Te van a mataaaar! ¡Joder! ¡Ahora llegamos! ¡Nosotros somos chuf chuf! ¡Oh! ¡Cover me! ¡Walk away! ¡Ha! ¡Or what! ¡You gonna take us all on? ¡Don't! Y esto significa por salvarnos, ¿eh? 47 está ahí. Y 47 nunca pierde su marca. Es el constante. No, ni siquiera te, señora Burnwood. Eso es lo que te hace valioso. Estás delusional. ¿Crees que me habría traído a 47? ¿427? Confía en mí. No le das nada. ¿Qué es esto? Te dije que podíamos ayudarnos. Y lo pensé. Estoy esperando a tu llamada. Contrato de 47 para una nueva tipo de leerlo. ¿Qué? 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 ¡Nos vemos con más!